El béisbol olímpico de la provincia de Santiago, 63 aniversarios jugando el béisbol en la República Dominicana con mucho entusiasmo dedicado al santiaguero Ulises Rodríguez. Vamos en este momento, señoras y señores, a hacer una dedicación especial, como siempre, todos nuestros juegos al rubio, pero hay una mención especial con uno de los mejores lanzadores del béisbol amateur de la provincia de Santiago por siempre, José Hernández. Delante de ustedes hacer esto, y un porciento para el rubio, 50 y 50, porque yo a el rubio le tenía mucho afecto. Y qué decirle, tirar esta primera bola hoy para mí es un orgullo. Gracias. El dirigente, por excelencia, Ramón Martínez Montt, hayamos estado jugando este gran torneo de la provincia de Santiago para todos los municipios. Vamos a llamar al señor Burgos para que digas alguna palabra en nombre de Joan Rosario de Salud Dominicana. En nombre de nuestro presidente ejecutivo de Salud Dominicana, le damos la bienvenida a nuestro municipio y exhortarles que sigan en el deporte, sigan con disciplina, porque el deporte y la disciplina son el escalón que llevarían la educación a que nosotros podamos manejarnos de mejor manera como país. Darles las gracias y que ganen mejor. Para mí, que me invitaran hoy aquí ha sido un orgullo y un placer de recordarme de los viejos tiempos, que fueron muy bonitos. Gracias. Una exhortación a esta generación que está comenzando a jugar y que son futuras estrellas. Ahí están dos ejemplos. A los dos le apodamos viejos, viejo Santana y viejo Hernández. Esas personas son meritorios, tienen numeritos que les hacen ser aptos para que sean reconocidos. Así, espero que ustedes pongan de manifiesto esas actuaciones de ellos. Gracias y que Dios les bendiga. Y para adelante. Juan Sánchez está con nosotros. Fuerte el aplauso para él. Lanzamiento de honor José Hernández. El zurdo de oro. Patea el viejo Santana. Recibe el señor Burgo. Vámonos. Suscríbete a Código TV y creceremos juntos.